no está acá en la banqueta ya coyo ya coyo vamos a comer pues buenas tardes aquí venimos a comer caldo que preparó ya coyo recibieron el vídeo en la mañana temprano por activa aquí nos invitó a comer a beto y a mí boña coyo y pues vamos a ver qué tal está bien bueno que trae beto de la milpa chiquilla que les trajo voy a a ver saca la cebollita para los huevitos mañana y que bonitas las calabazas vienen si te dije no te dije así está ya una aquí estaba la silla por y donde está oye pero esta silla no es la de ella no es la silla tuya esta que tengo yo que tiene una alfomba aquí si si te sois doña coyo cambio donde va ahora se le van a ir al caldo anda en el negocio está bien bueno el caldo no es por nada pero muy bueno muy bueno ¿eh doña coyo? ni 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 nada loендisfon no hay que contratar a nadie más que a ella y que va a cortar calabajito también ella que corte lotes ella Garbanzo, mira sabes que hay Y ya puede haber Ya hay garbanzo también Un caldito así en tu milpa En la sombra del guayacán ¿Cómo se llama? Guacaporas El pino que sale guacaporas Miren que rico el caldo Guacaporas doña Coyo Muy bueno está ¿Cómo va doña Coyo? Siéntese Que trafique A ver ya Doña Coyo Que le voy a enfiar el plato ¿Qué andará buscando? ¿Qué andará buscando? Esperen que rico el caldo ¿Tú tienes hambre? No se ve así de arena Esta debe de ser así de arena Esta que tiene la forma Maritoñi, provecho un saludo Fabián desde Saltillo, Cahuila Un beso a doña Coyo ¿Cómo está el caldo Beto? Está muy bueno Está muy bueno Muy bueno ¿No? Muy bueno El sabor que tiene Ay, no se me imagina Es tan viejita Que tan viejita Y que bien 91 años Fíjate Pero si neta Que si Un caldito de esto Ahí en la milpa Con Todo lo que tenga Ahí sembrado Va a haber garbanzo Ahí puede levantar La doña Garbanzo Ya el hondúe mirando Oye Beto ¿Y los elotes ¿Para cuándo? El repollo También lo puede levantar Ahí una bolita ¿A cuál dices? Los elotes Los elotes no te sé Sí ¿Qué tanto le falta? Sí, lo falta ¿Te le falta? Y por el que estén Los elotes Para que Le echen No, estoy transmitiendo En vivo aquí Oye que estás comiendo Ey Ey ¿Qué pasa doña Coyo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sienta a comer? ¿Por qué no se sienta a comer? Siéntese 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 Para que coma No pasa nada Siéntese ¿A poco está mirando? Ya Se mira bien buena Noventa y un año La vieja Tortilla de manteca Cuántas tazas se toma de café diaria ¿Cuántas tazas llevas ya? No No Hay tortillas de manteca Porque iba a ser de mayo Pero Yo creo que tenía Y todavía Está toda la avenida Iba a estar frío Cuando venga No, no, no está bien así Con esto no se preocupe Está muy bueno el caldo ¿Eh? ¿Eh? Está muy bueno el caldo ¿Qué cucharita agarroña? Cuando oigo sí ¿Por qué no agarra una cuchara de esta? Es que a veces me agarra de esta Agarra de esta Está muy chiquita Esa no agarra nada Para revolver esa ¿Vas a comer? Bájame 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 Ahí está No, no, no No hay pedo No hay pedo Pero No, está bien Está bien Así mero Así mero No, no No, no No como chile No come No No Porque hay así Pines Ay, qué onda Qué ha habido Mucho, mucho de la sal Doña Coyo Tampoco ¿Le gusta mucho la sal? Me encanta Me encanta Así también Que hay Rodríguez Linda señora Tan trabajadora Así Ay, güey No andaría en la mañana Lo tenía cargando En la mañana Lo voy a estar Yo era como esto ¿Qué? ¿Qué? Está bien, monje? No me hice tanta carne No, está buena Allá hay tortillas Mía de manteca Pero Está bien Yo lo hacía yo Pero Dice yo Más alto ¿Cuándo vas a comprar Cargo? Ahí va Va a venir para acá Vemos Ahí está Está bueno, no me gusta Está muy bueno el caldo No le falta nada Bien, qué bueno está el caldo Bien bueno, no me gusta Está probado la carne Todo está bien bueno ¿Ah que sí? No es porque Es que por darle la salida A usted tampoco Está bueno de vera Sí 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 Pues la mañana Subimos aquí Con la coño Y Estaba preparando Este Este caldo Nos invitó a comer A Beto y a mí Y aquí estamos Son de todos ¿Cómo van a lanzar? No, no, no Son de la milpa de Beto Y la cebolla también ¿Ya la vio? Sí Yo ya digo Zanahoria Zanahoria ¿Cómo se dice? A ver Miren Cuando vengas Te voy a llevar Aquí va Aquí Así van las cebollas Ok Y vamos a ir Muy buena la carne Sí El río Nomás en el río Está No necesito Sal ni nada No, en 10 minutos 5 minutos No, 5 minutos Caminando A qué hora Estuvo el caldo Doña Coy A sal A ver A ver Estuvo bien Pero lo saqué Para acá Mejor dejé El aire Para que haya Mezgué Luego cocido A la leña Pues más bueno ¿No? Cocido a la leña A ver Camarógrafo Tomas a mí Doña Coyoy Que no vea Estamos en vivo Ya te hablaron Así ¿Para esto? Sí, porque así Empezó la pena ¿No estás leyendo Los comentarios? ¿Lo ves o no lo ves? Sí, los míos Pero valeros Intoleros Aquí pasa muy rápido Ahí está Aquí estamos comiendo Caldo con Doña Coyo Que hoy en la mañana Nos invitó a comer Que le trajimos Su despensa Andaba preparándolo Andaba preparándolo Es que El riso tanto Porque era Nada bien Ya tuve que salir Comida Estaba haciendo tortillas Pues Y ya Para aplicar Todas las misotallas Una tortilla gordita Miren Muy buena Está bien buena Se miren bien buenos Fíjate Tómale a tu plato Y ve Que vean la zanagoria El chile El chile El Mira la cabacita De ajo Me da sabor ¿Ves? Beto Oye Dámelo Para que coma Me está viendo Me está viendo Me está viendo ¿Está viendo? Ok Acá sí tiene que tener La mola ¿Qué va a haber en la mipa Beto? ¿Berejotes? ¿Dices? ¿Para entonces? Pues mira Primero En el lugar La carne Va a ir Entonces El elote El garbanzo También se miren Que hay Va a haber Garbanzo Y que más Garbanzo Va a haber También Mejor te doña Coyo Vamos para la boca Cebolla también Ajo también Pero ese caldo Hay que hacerlo Entonces Cuando estén los elotes ¿No? Mango Están Para ahí Vaya Mango ¿Tienes enviado elotes tú? No 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 muy bueno, muchas gracias ¿qué soda quieres? ¿de toronja o de limón? ¿de toronja? ¿de toronja no? dígame que tanto dígame que tanto ¿está bueno? ¿bálgame? ¿y para limpiar? si quieres hacer café hubiera sido un vaso lleno hubiera sido café hubiera sido un vaso lleno bueno cuando voy a comer la botella estoy un vaso llenito yo quiero decir pero tantito pero café si si fuera café lo hubiera llenado el vaso si el café lo llenó el vaso ¿qué gusto aquí en el pino? mire, usted quería comer adentro y adentro muchos brazos ahí va la cabecita de la cebolla mire doña cuyo ahí va la cebolla iba a sacar cebolla usted oiga iba la misma a sacar cebolla si y a juguitos era sembradora yo sembraba íbamos a piscar maíz y a sembrar cacahuates sembrábamos maíz joven así era como de 12-15 años yo lo llevaba aquí y a esa vez nos tocó la comida aquí a que nos venía y nos cansábamos y nos sentábamos un ratito y nos metemos y nos sacudíamos para poder como da en el sur y le hacemos piscamos maíz maíz otra vez vino una hija de ella no cuesta pedo pañuña y todo no cuesta pedo pañuña le tengo trabajé mucho yo había todo iba a trabajar yo la cocina y me tengo una bolsa así mira una bolsa la mesa se hace como esta de muy lejos ya una bolsa y dos chiquitas se acordó cuando iba a trabajar con ella ¿eh? ¿se acuerda de la huerta de urano que tenían ellos? si había muchas huertas y un señor que él veía la huerta y tenía que pasar por allí por la mierda y estaba enojada agarraba una bala y los correteaba para que no pasaba por allí es difícil si si está bien para que el escamino los decía por el río anda así si ¿dónde era pues ahí? ¿eh? ¿qué era ahí pues? ¿era casa? no, era el molino ahí pues era el molino del trigo y la harina y mucha fibra y la harina pues pero conmigo si era periscar ¿sabes por qué? porque mi nino trabajaba mi nino chevo trabajaba ahí lavar ah si? el que lavaba el trigo pues el que lavaba el trigo y entonces es mi nino ah ¿es el tuyo? si entonces a mi me despachaba mi nina a dejar el lonche ahí cuando él iba a dejar el lonche entonces él me decía mira vete por allá y ya el viejito estaba dormido y los correteaba y daba agua para el río para ir para el molino había muchos también ahí ¿no? si y costaba bien y de buenas bajaba por allí y los daba benvenillos y de estas fíjate lo más ah si mira los duranotes que le robaba yo yo me juro a dejar mi coñá vamos a robarlo dice 20 dólares el señor 20 dólares le dio? si se acudó porque ya nos atras ya no acabas que toda la familia y yo toda la ¿quién queda? la mía da muy bien ¿quién? la mía la mía y la amarilla ¿qué nota? queda la maga y la mecha y ahí está la mujer y ahí está la mujer y ahí está la mujer todavía la mía debe tener unos 70 y tantos siempre que viene viento acá que recuerdos tienen ¿no? ¿qué recuerdos tienen los dos? ahí ahí te voy ahí te voy te acuerdas tú te acuerdas tú de Delfino 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 el que vivía para allá para rincón para que la juana por la barranquita ahí para allá para que vivía el huello para allá así vivían vivían unos que llegaron de Batuco ¿te acuerdas? Delfino le decían ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba la viejita? Delfino la esposa así llamaba tenía un hijo que llamaba Pancho y luego y luego tenía un hijo que llamaba Pancho dime algo una de las doña Ramón la que vivía en San Pablo también ¿sí no? la paz ¿te acuerdas la paz a Nacho le decían? le gustaba mucho el baile yo iba al baile y hacía la comida en la noche y tostaba el café y nosotros estabas adueñando el baile ¿así? ¿te gustaba más el baile? me gustaba más y yo le decía y yo le decía al marido señor Nacho mire cuando esté listado lo apague entonces me voy y los muchachos de la luz el trampa ya que era el nene se veía mucho después del baile iban para allá a comer tortillas porque amasaba dejaba la masa y yo cuando venía dejaba el baile me dijeron y se acuerdan mucho tú y el nene se acuerdan de la concha me gustaba mucho el baile después muy bueno el caldo doña Coyo voy a agarrar más agarra mire hay mucho no me gustó no me gustó mire voy a quitar el ajo nomás ay que el ajo ay dependiendo con que agarras allá allá está el caldo ay yo vine ya te denaste Beto voy a agarrar más caldo aquí puro caldo no quiero caldo este caldo lo prepararon a la leña como pudieron vender en la mañana miren que rico pero mira miren nomás que es un lado que rico quiero puro caldo no quiero carne está bien miren nomás esta calabaza zanahoria chile verde repollo aquí está aquí está más que carne no quiero bueno ahí está bien rico muy buena la práctica con doña Coyo y el Beto aquí ay ya está caliente don el Rapón el Saorino el Mar el Mar Mauro ella es la que logro que tienes a la cogería yo yo no conocía yo no conocía el puerto example Ramón Una vez estaban borrachos ahí en que la abuela de Juan, ¿te acuerdas de los Córdobas? Sí. Ahí. Estaban borrachos en la abuela. Y sale mi papá por la puerta, que fue sin ganar, para atrás y para atrás, brinco y brinco y brinco. Lo traía el viejo de Don Carlos echándole para atrás, pero no le vamos a ver. No le vamos a ver. El viejo, veas cómo, qué bueno para el golpe. Y no se ve peor, no. En un listo que el otro. Así estaba borracho. Me acuerdo también como si fuera ahorita, como si fuera ahorita. Estaba el huello, sentado, le quedaba la pared aquí, con esto de que hay sangrando aquí en la ceja. ¿Quién era Beto? El huello. ¿Se acuerda del huello? El huello de la... De la... De la... De la... De la María Alonso. De la María Alonso. El huello de la María Alonso. Sí. Y era... ¿Era esposo de quién? ¿No sabes? ¿Se acuerda de la cruz, pues? Sabachi, pues? Sí. Sí. ¿Va dónde te acuerdas? Sí. 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 ¿Usted se acuerda cuando el agua de la sequía la traíamos desde allá del tanque a llegar, a pasar, a llegar la huerta? ¿Se acuerda usted? Sí. Y luego, venía el río Miguel y no había novia, pues en una garagua. Y ya cuando bajaba el río, ya que dejaba unos pedacitos de arena, hacían pozos, una quicha, agarraba para tomar. Y les digo yo, yo tenía al agua en un maldecito, me llevaban para que te quiera en un maldecito, me iban a venir para estar allá. Y le digo, iba al agua, muy revuelta, pues. Y luego, creo que hasta lombrizas tenía al agua. Sí, me acuerdo. Y les tomaban, pues. Con lombrizas, ¿no? Pues tú vio una, pues, en un pozo, en una isletita, más, pues. Allá van a agarrar el agua a la gente. Y hacían pozos, y luego una jica, lo desaguaban, y luego, pues, a salir. Y luego, aquí está lombriz, hace cena. ¿La tomaste? ¿La tomaste? ¿Y cómo, pues? Y yo no quería tomar porque tenía miedo... ¿A la lombrizas? Sí. Toma ya, toma ya, yo no voy a tomar agua, ni más que tomo. Puercas a veces. Quisiera poca de burro y la chingada, todo. ¿No te tomamos el agua? Ahora no. Ya no, pues, bueno. ¿Y ahora quieres purón de botella? Sí, purón de... ¿Pura botella quieres, no? Sí, esto es allá. Yo, mira, anda chingando de cero al otro lado. El otro lado. ¿Cómo dices esto? Me andaba chingando de cero. Con el agua que andaba chingando, era del carnal. ¿Entiendes? Tenía química. Y dije, cómo liado, y cómo liado, y cómo liado. Un trago sed, y ahí ando chingando. Y nadie iba a verme. Pues ahí ando chingando. Y se me viene y dice, ahorita. Aquí, aunque tenga gusanos, aquí dice agua, yo voy a tomar. Lo que hice, saqué el paño y lo metí entre los gusanos, ¿sabes? Y se me han pegado. Hace tiquilla. Lo masqué, el paño, así, y ya. Así. ¿Así tomaste agua? Así tomé agua. Y así, doña Cuello. ¿Se acuerda qué burra del río antes? Ellos iban a lavar toda la gente, a bajar a lavar el río. ¿Iban a lavar el río, doña Cuello? Sí. A la noche lavándole así la gente. ¿Iban por agua también, iban por agua? Sí. ¿En el burro? En botas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Iban por agua usted en burro? ¿En botas? Sí. ¿Sí? ¿Lo echaba? El burro, el burro, el medio del río. A veces que está muy hondo, me tumbaba, muy hondo, me caía, pues. Muy hondo. Me la boró. Me la boró. En botas. Qué tiempo. ¿Y ahora? Me la boró. Me la boró pura llave. Y mi tortilla. Me la boró. 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 Pero era mucho caliente en la cocina. No. Está bien, está bien. La soda. Me la boró. Dije que. Dije que. A ver. O, yo me acuerdo. una que vino otro día, tiene como 10, con chamaquitos y los otros de ella, me sento todas aquí, y la primera vez la voy a tomar, todos tomaron agua, la olla de la olla? si, y el agua está en el agua el agua viene y la llena de agua y la tarde, de una manera está todo el día está en el agua aquí anda todavía, aquí anda todavía, mire, viva pues, con las lombrices ya ves al muchacho este, ahora no, no queda agua pura de esta pues recuerda que si tengamos una que otra cigora, también una vez vemos el güero, la carne, me dice vamos para que estés unos días con los botales, oh no quiero, y cuando iba, tenía que dar galones de agua para tomar, y una vez, dijo la carne, se me acabó el agua güero, le dije pues, ahí digo güero, me grito ya me llamo a la casa, ya se acabó el agua, no tengo agua no, dijo, tome de la llave y dijo a la carne, tengo el vino, una calentadera de agua, bien nervida a que se fríe, trabajó el residuador, para que tome para que no le viniera pues y dice, voy a tomar, 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 voy a tomar no, hasta mañana te voy a llevar, no tomaré agua, hasta mañana, dijo Y siempre que viene quiere que vaya y dice, ah no, allá está todo encerrado, no sale de una parte. ¿Emocido? Una copita de tomata, doña. Aquí viene la tarde, la merce, la feria, todas las playas se sienten afuera. A ver, a ver los carros. Y allá no sale. Le voy a unir yo para acá. No van a estar ahí. No salve. Ay, mexiquina. ¿Te acuerdas de la carmelita? De la carmelita de la mexiquina. La carmelita de la, ¿de qué? La carmelita de la tencia mexiquina. La que adaptaron, ¿te acuerdas? Sí. Se desapareció a las familias, se fueron y se murieron, por allá murieron. La, ella, la muchacha no. Vive. ¿Qué muchacha? Esa, la carmelita. ¿Te acuerdas de la carmelita? Es de... La que adaptó la, la tencia y... ¿Qué carmelita? La que, la que adaptó, este, mexiquina y la tencia. Ah, una abuelita, te acuerdas de la caballita, parecía de la caballita, parecía de los aparadores, muy bonitos. Y, ahí se fueron, y se fueron bien, a pocasas, se... Ah, ¿dónde que? Era el que... Yo, la he estado mirando, ahí ando por ahí. Pero, ella trabajó, el novio trabajó, y se fue a trabajar, y ya, ya se volvieron, a pocasas murieron. Son palientes, ¿verdad? Ella sí, ella ahí caducó, pero... Ella no, la niña no. Yo la he mirado, ya, de grande. Ella, entre la colonia, así, ¿a? No, no. Esa vecina usted, ¿eh? Sí. ¿Qué sería la hambre que traía yo a esa vez que miré un vernao ahí adentro de la tencia, como que lo iban a... Lo acababan de traer, y... Y, fui y le avise a mi mamá, mamá, mi chiquina trajo, trajo vernao. Entonces, mi hijo de mamá, toma, ve, cómprale. Un pezito de hígado. ¿Me entiendes? Y cuando fui para atrás, ya no había vernao. Entonces, ya le dije a la tencia, yo, dice mi mamá que le vendes tanto de hígado. Y, ¿de dónde te voy a vender, pintito? Me digo, ¿de dónde? Y, ¿de dónde vernao? Ahí está uno en la catedra. Estaba en la catedra, mira, como, viste, como, aquí, limpiezita. No, más limpiezita estaba aquí. Así, y regadita. Y el vernao ahí. Entonces, cuando ya fui muy bien, ya no había ningún vernao. Y, ¿qué era? ¿Tu imaginación? Contar a estos muchachos del champa, que todos los muchachos están. Mi papá mataba a vacas, tenía vacas, pues, mataba a una vaca para ir para acá. Y luego, muy contentos, los hijos de la luz, de champa. Vamos a ir para acá, para que venimos a comer carne, ¿sabes? Y iban y ponen una tumbada, después, ya sabrán carne y comían todo. Ya, todo. Ya, ya murieron. Puro un nene aquí en el corteba. Puro un nene, ¿no? Y el Ruri. Sí. Y el Ruri. Y el Ruri también. Y el Ruri también. Sí, ¿no? No, tira. Tira tu mamá. Qué gusto comimos, gracias a Dios. ¿Ella es más, tú? No, no, ni me la cabez, ni yo como. Me ha enamorado. El amor, el que... Caló la morra, pues, ya no, le quitó el hambre. No, Beto. Fíjate, no, ma, ahora el viejo, ¿cómo la ve? No, en la cueva también ni comió. Déjame tomarme este, Beto, Pat. No, no, a casa yo, mujer. Ah, qué bonito. Dice aquí la gente, Gemma Rodríguez, eran las ganas de comer venado pinto. ¿Sería eso? Yo creo que sí. Pues, sabe, pero ¿cómo hay un hermano más? Me acuerdo que me platicaste esa historia cuando fuiste al año de los primeros videos que fuimos por allá. Pasamos por ahí, por donde era tu casa. Y me platicaste y me llevaste, creo, a la sacatera. ¿Te acuerdas que jugaban baraja ahí, también los guabones ahí? Mira, papá y todo, la malía, jugaba en malía ahí. Y que el dompe, ahí ahí enfrente de que, ¿cómo se llama? Don Pancho Moreno, sin mono. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hacía un mentillero ahí, jugaba en baraja? Estaba vio hasta, yo le tenía miedo, porque estaba, un mona, así que no salía. Sí, 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 me echó. No tenía miedo, no, no, iba para allá. ¿Cómo está eso del mono? A ver, ¿cómo está eso? El sapato, era vecino de ella. ¿Pero por qué le tenía miedo, doña Cuyo? Ah, porque el, 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 un, se, se, no salía, se quedaba y no salió por una parte y luego salía así, así como, hecho bola, ¿no? Sí, salía bien, no, no, antes. Y iba, iba yo con, allá, para allá, pues, para, iba, 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 iba yo, yo, me tenía mucho miedo, yo, me devolvía para atrás, yo, me tenía miedo, pues. ¿Te tocó a ti, Beto? ¿Le tenés miedo? No. Ya, vos lo hacía. ¿Tú le hacías mandado? Sí. Y después le mandaba el miedo, pues. ¿Ah, sí? ¡Órale! y el monpachi que practicaste es otro otra historia se acuerda pero como estaba como un parche que aquí nos asustaba pero no más la gente, como dormían afuera, en la cañadita de los matasines, te acuerdas que dormías? te acuerdas de la cañada de los matasines? cuando llovía ahí lavaban y en la cañada de los matasines estaba ese monpachi, hospedado y no lleva la flecha ahí estaba y me decían a mi si no te vienes te va a agarrar monpachi pero yo tomaba café ahí con monpachi y mi mamá me quería asustar a mi y le decían mamá cuándo me va a asustar monpachi se inventaba yo ahí te asustaba el segundo y tu tomabas mi mamá queriéndome asustar con monpachi te va a salir monpachi te va a agarrar monpachi ¿y tenías miedo? pues ahí tomaba café yo con él ¿qué miedo? igual que el Ramón aquel también que bueno te levantabas esa vez si mi mamá te quería asustar ahí y había muchas procesiones todos hacían muchos amasijos, pan, empanadas para no hacer comida para ir a la procesión y yo estaba chamaca así entonces así tenía unos ocho años y me llevaban a la procesión uno llorido yo porque tenía miedo a los fariseños le tenía miedo yo era de las naves me ponía así me meto un poco en algo de... no quería ver pues tenía miedo pues yo iba bailando los fariseños uno de estos así vele mi carnal y Nacho mi hermano le tenía miedo y se arrancaba y yo agaraba una piel y lo lanzaba para... porque no arrancaba yo tenía miedo y quería irme yo por la casa porque no... tenía miedo y mi mamá me agarraba las manos y como me gustaba el agua él no era viejita me robaba con las naves para no verlo me tapaba la cara para no verlo ya salió un bar ya salió un bar ya salió un bar todo el color de eso te acuerdas tú de la chona de... 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 de la chona de la chona de la chona de la chona la chona es la que dicen que es la nana de la beba la nana de la beba esa viejita la llamaba iba la hermana mía a tratar el terzo de leña para la falda para allá y iba la chona también y llevaban a la beba también grande a la beba pues y... y... para que... para que trajera leña y hacía leña su nana para que la trajera y no quedaste a la dejar tirar ¿quién te dejará tirar? la beba la beba te dije beba éndale lléveme la leña no no quiero leña yo me dije así como leña ¿apoco soy yo? la llevaba la llevaba para que... para que le trajera leña pues y no no hacía caso hasta donde iban la leña a los ricos cuates ¿no? verdad que sí todas que iban a hacer muchas leñas hacían y... y le iban a ella pues para que... grande ya pues para que le trajera otro terzo y... toma beba te voy a hacer lo que yo decía no le traigan nada una vez nos regañó mi papá porque... nos comimos unos chanates y yo nunca había visto que alguien se había comido un chanate más que yo y Socorón y Marcos y Gerardo ¿no? o sea ¿cuándo has visto que te conozco una pitallera o una palometa? pero un chanate y yo... un chanate que... porque decía que... que el diablo mi papá la madre así es yo no voy a la iglesia desde que mi papá me mandaba a mí ¿no vas? sí no vuelve desde cuando mi papá me mandaba dejé de hacerle caso y nomás volví a la iglesia había mucha gente había muchos bailes más antes ahora no bailes ¿tú ibas a verles ahí en San Pedro como vivías en San Pablo? ahí como no venía a cuidar hasta ahí yo dice doña Coyo que muy bonito muy bonito muy bonito entonces si bailaban de esa hora no un vestido muy bonito no saben lo que tengo no había pantalón no había nada puro vestido muy vestido nomás se agarraba y iba a parar doña Coyo hasta la fecha se agarraba y iba a parar el vestido ay Beto doña Coyo nunca usó pantalón usted puro vestido puro vestido puro vestido así hasta la fecha sí más que no usaban pantalón las muchachas puro vestido es lo que está diciendo Beto pues sí está vestido en la altura de verdad y luego en los huaraches como zapatillas pero una zapatilla era un huarache y luego en la plaza bailadora neta que sí ahora no hay ni baile ya ni baile cupillo y bolacho andamos ahí todo está acabando ya sí ni 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 y yo vi que había señoras que iban a lavar el río y ahora unos liachos así de amor como pencas de mezcal la machucaban y la hacían y lavar los pantalones en el río como jabón era jabón fíjate y ahora no se agarraba y iba a decir que se le iban a espinar las manos y es como una espumarquia limpia de ropa mi mamá también se aventó a las cables y yo tengo un tenderete en las ramas en las ramas tendían la ropa en las ramas donde quedan con el tapas ahí en Quito vaca también la abusé yo a la maría yo estaba más chamaca le llevaba el bota para que vean los tapas ah los hervían a la mamá era el de la de la licha maría ¿cómo te da más tarde? ay ahorita al rato no las 5 no había no había nada que no había diabetes no había nada ¿tú te llamé de todo Beto? si si mucho yo gracias a Dios que no tengo llamé ay guaito que en usted no se mueve mira jajaja y una vez me salió una granita aquí y me dijo Juan el doctor todas las veces que te operan y me dijo ya no te van a operar Juan el doctor Juan y le dije no quiere farmacias y le dije no 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 y no le dije yo y me dijo que esto me enteré una noche y un día la Raquel que estaba conmigo allá y le dije y le dije no y le dije no un poco de fierro en los dedos, y luego me pusieron un aparato para la presión, y luego me pusieron en los pies, y luego fue la enfermera. Estaba arriba en la mesa, yo dije, ¿cuál es la que más activo que era yo en esta mesa? Y luego una botellita así, le echó el suero, y luego le echó una botellita así a la enfermera, y le echó el suero, y le dijo, esa medicina creo que es para que me vaya al viaje, y le rió mucho la enfermera, y le dijo, ¿qué es lo que le va a echar al suero? No es de esta vitamina, yo creía que era otra cosa, no de esta vitamina. Sí, Beto. Ay, que doña Coyo, vamos a ver Beto. No, para no ser, no. Siempre estoy fuera, no, un día o dos, pero ya para estar diez no. Rápido, pues. Ahí doma, y un día que esté. Y esta soledad no puede ser. Cántate, cántale, por. Cántale, cántate, Pacho. Andale Beto. Beto. ¿Vas como preguntaba por ti, doña Coyo? Sí. Y Beto, y Beto, me dice. No, doña Coyo. Que me preguntan mucho por él, le digo. ¿Quién? Usted, por Beto. Ah, sí. Y Beto, yo iré Beto contigo yo. No, 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 no. No me lo dije, no me dejan salir acá. Dice la Rosa, ya me voy a casar con Beto y otra Rosa. Ahora puede, yo voy a Madrid, está bueno ese. Ah, sí, está bueno. Me dice la Rosa. Ah, está bien. Miren mucho por acá. La mesa, ahí. La mitad la come a la mesa y lo vi que ven que comí. Sí, no quiero hacer gallina ahí. No sé qué es. Entonces mañana se comen estas cebollas, miren. Sí. Así van ya. Mira, ya está echando cabecita ya. Está echando cabecita ya. Cebolla morada, mira. Muy viejo en la pie, ¿qué tiene? La isla es como... Allí en que la isla, en el mezquitón, ahí está. En donde estaba el mezquitón, ¿te acuerdas el mezquitón? Bajaste al lado para... No, no, para la empresa, donde vi a la Juana de Feliz, ¿qué dices? Eh, en que la Juana de Feliz, ahí. Ahí. Ahí es. Ahí están los mezquitones y las peñitas. Detrás de la peñita, ahí está. Ahí está la siembra. Sí. ¿Por qué dice el mezquitón, Beto? Porque así le decíamos nosotros. El mezquitón. El mezquitón. El gallín. Había muchas pesitas, el mezquitón. Muy difícil. Sí. Luego me dice dónde estaba. Dónde estaba. Allí en la tierra. Ahí. 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 Y está pegado. Aunque la Juana de Feliz, pues encima. No. No. La que tenía junto con Che. Sí. No. 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 Allí está ahí. Cebolla. Y ajo. Y saldillas. Calabadas. Los gallinas. Los gallinas. Los gallinas. Los gallinas. Ahora pueden verla. Tendremos una higuera ya. Si le quiera. Bueno. ya nos vamos a comer muchas gracias muchas gracias por el caldo está muy bueno está bien está bien no gracias gracias ya nos invitó a comer muy bueno a ver cualquier rato vamos a entregar despensas ahorita 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 vamos a entrar en el pueblo bastaron unos pendientes de tomar la misma todavía no va al otro mes y al mayo me toca bueno muchas gracias muy rico gracias a todos los que vieron este vídeo muy interesante de las pláticas de beto y doña collo recordando viejos tiempos con muy bien en san pablo muchas gracias saludos gracias saludos gracias a todos gracias a todos